Buenas comunidad de YouTube, aquí Dark Cross al micrófono con toda la banda en el Skype, saludan por favor Yugi ilumine saludo Entonces aquí vamos a hablar sobre el pack de Duelis de Allianz, que es el nuevo pack que va a salir, si no me equivoco, en agosto, sale a mediados de agosto, a la mitad Y viene con cuatro arquetipos que son nuevos, los cuales son Performapal, Chador, Tela Knight y Jansi Cada uno tiene su especialidad, vamos a empezar a hablar, Performapal es el mazo del protagonista de Yuya Arc 5, Yuya El cual se basa en muchos animales, como vestidos con trajes de circo, son monos, son personajes circenses Este mazo se apoya mucho en la Pendulum Summon, pero una Pendulum Summon básica, porque juega los dos magos y el Odd Eye Pendulum Dragon No hay mucho que destacar de esta baraja, ya que yo creo que va a ser más soporte de Pendulum Summon que mazo en sí Si me dice el... si soy sincero El otro mazo es el Chador Ok, antes de pasar al Chador, si quieren saber mi opinión hacia los Pendulum El único Pendulum que me gusta, es el Dragón, porque de verdad para mí los Pendulum yo los veo lento Y una cosa es que te pones a estar bajando todo tu mano, te quedas sin mano, bye bye Entonces pasemos con el primer mazo de los tres que están en la boca de todos El Chador, un mazo de atributo oscuro que se basa en hacer fusiones Pero no simples fusiones, fusiones de atributo de un monstruo Chador con un monstruo de cualquier otro atributo En este caso, en esta expansión viene el de luz y el de oscuridad Yo creo que este mazo va a ser el mejor de los tres entre el Telana y el Zinc Y creo que mis compañeros también me concuerdan conmigo Para mí el Estranite va a estar también ahí Es un mazo muy fuerte, ya que el invocador principal, que es el Chador Falcon, también es Tuner Nos da opción a jugar Synchros Yo he jugado este mazo con Synchros, Exit y fusiones y ha corrido perfecto He jugado un Star Eater en un turno, pero no voy a hablar más del tema Es un mazo... Básicamente es un mazo Es un mazo muy brutal, tiene de todo Si quieren ser sinceros, tiene de todo este mazo Yo creo que hacer meta Y este mazo se puede jugar con un artefacto Una de las razones por el Moral Touch se fue a uno en OSG Así que hay que tener cuidado con este mazo Se viene bien, pero bien fuerte Exacto, no tenemos a Moral Touch nosotros a uno Esta 3 Esta 3, eso va a ser brutal Lo juega con 3 Moral Touch, 3 Kalos de Hunter Un Porta que los mandó al cementerio Estas van a destruir igual Pongo la siguiente carta La siguiente carta no queda en el siguiente arquetipo, son los Telenite Monstruos de Niel 4 de atributo Luz que se basan en espamear tu campo con monstruos de Niel 4 y hacer Exit de rango 4 Este es uno de los segundos mazos que yo creo que es tener mucha fuerza en el formato Por el hecho de que su habilidad para hacer rango 4 es mucha Y puede pasar lo mismo que con el más under Un motor de rango 4 alto con un motor control de trampas Y eso deja un deck muy brutal ¿Algo de agregar? A mi especialmente Yo soy fanático a monstruos de Luz Y el Estela Knight es un deck que estoy esperando Que estoy esperando tanto los Shadow como los Estela Knight Así que ambos tienen sus pros y contras Este mazo se basa mucho en hacer monstruos de Exit El Shadow se basa en hacer fusiones Estela Knight en Exit y Janssen en Synchro Ahora que cada uno pudo igual jugar con los 3 otra cosa Ahora, el Tela Knight tiene esa habilidad de spamear Destruyes un monstruo y te van a caer 3 de repente Que es destruir el de alteros y te caen 3 monstruos más De uno 6 como Pero no voy a seguir metiéndome más en el tema Porque daría para otro video, pero bueno Sientes el Janssen Un mazo que se basan a hacer sincronías Son monstruos de todos los elementos Son dragones Antes se llamaban Cosmic Dragon Para los que no lo conocen Y son del nuevo tipo de monstruos Llamados Wyrm No son dragones, son Wyrm Recuerden eso Es un mazo muy reactivo Para los que no entienden Es un mazo que Depende de que el oponente haga algo Para tu gatillar tu jugada Porque todos los monstruos tienen el efecto Que cuando son destruidos Traes otro monstruo Otro monstruo Janssen Entonces tú vas armando tu jugada A conste tu enemigo te va destruyendo a tus monstruos La carta trampa te deja jugar otro monstruo Cuando un monstruo es destruido Y la carta hechizo que te hace sacar Depende que haya un monstruo en tu cementerio Entonces A mi parecer es el más débil de los tres en ese sentido ¿Usted qué piensan? Pero Si se le conviene a un trampa que destruye Y con supli que te va a robar Es buen combo Solo que contra Shadow Digamos Tiene una desventaja por Midrash Que solo te va a hacer una invocación Nada más Y contra Tela Knight Yo diría que Tela Knight es más rápido Sin depender de tu contrincante Honestamente Yo las considero Si yo las consigo Es para coleccionarlas Porque en verdad se ven bien O sea A mi Yo soy fanático a los dragones japoneses A lo que era la mitología de ellos vieja Y pues ellos Esos dragones están hechos A ese tipo de mitología ¿Sabes? Y pues de verdad me gustaría coleccionarlas Si Hay que decir Que los dibujos de los Jansings Son los mejores Son hermosos Los dragones están bien dibujados Bien diseñados Nada que decir Todos los elementos bien representados En cada dragón que tenemos Bueno Eso sería Que nos quede destacar De la expansión Una expansión Que trae de muchos Pero queríamos destacar Estos cuatro arquetipos ¿Quieres agregar algo Antes de irnos? Bueno Que viene otro Mega Monarch Y es Ryzer Muy bien También viene un Lyzor nuevo De todos De todos los más que me gusten De todos los monarcas Ryzer para mi Es el mejor También viene un Lyzor nuevo El cual algunos esperan Que sea felicia Y otros no saben Cual puede ser Pero bueno Hasta aquí el video Recuerden Comenten y suscribirse Denle like al video Revisen los canales De mis compañeros Están en la descripción del video Y si se meten al canal Están en un borde Están los canales de todos Suscribanse Eso mismo Comenten ¿Ah? Que comenten Que comenten Que comenten El video Tal vez se que tienen Problemas técnicos Pero bueno Que comenten El video Como dijo mi compañero Esto ha sido todo Dark Cross Fuera Adiós Duque del Fuera Chao